Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiete. Iniciamos con la información nacional. La ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, fue condenada junto a otras 10 personas por haber defraudado al Estado guatemalteco, sustrayendo 20 millones de quetzales a través de un contrato ilegal con la excusa de limpiar el lago de Matitlán. Los jueces del Tribunal C de Mayor Riesgo resolvieron de finalizar la situación legal de las personas implicadas en el caso penal Lago de Matitlán, donde la Fiscalía acusó a 13 personas de haber defraudado al Estado guatemalteco por 137 millones de quetzales. De esa cuenta, se le impone 15 años de prisión a la ex vicemandataria de la República, Roxana Valdetti, considerando que fue ella una de las personas que lideró esta estructura criminal. Es responsable como autora del delito de asociación ilícita en agravio de la sociedad. Por tal delito, se le impone la pena de 6 años de prisión, que aumentados en una tercera parte suman 8 años por lo considerado. Los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo C deliberaron a puerta cerrada 17 horas para decidir si los 13 señalados por la Fiscalía eran inocentes o culpables de los delitos de asociación ilícita y fraude. Durante la lectura de sentencia, la exfuncionaria leyó un libro titulado Días de Gloria. Al finalizar la audiencia, no quiso hablar sobre la decisión del tribunal de pasar 15 años de su vida presa por estafar al Estado guatemalteco. Edwin Alamilla, defensor de la exvicemandataria, se limitó a decir que respeta la decisión de los jueces. Respetamos el criterio de los jueces, no lo compartimos, este proceso apenas empieza, hay recursos que podemos plantear y ya sean otras jubicaturas las que conozcan. Las pruebas que presentó el Ministerio Público fueron insuficientes para condenar a los 13 acusados. Los juzgadores resolvieron declarar inocentes a Sergio Marroquín, Rubén Torres y Marilyn Anabela Sosa. En realidad, un poco de justicia de este sistema tan dañado, un respeto a las garantías de mi patrocinada Marilyn Anabela Sosa Surdia, que en realidad demostramos dentro del diligenciamiento de la prueba en todo el debate que ella no tenía nada que ver dentro de los supuestos que le acusaba el Ministerio Público. Esta sería la primera condena que se le impone a Roxana Valdetti en el sistema de justicia, queda pendiente que resuelva su situación legal en el caso de la línea, cooptación del Estado, negocios del RIC y una situación de extradición que tiene hacia Estados Unidos. Bien lo indicaba el abogado, a la mía estarán impugnando esta decisión judicial porque no la comparten y de esa cuenta estarán presentando el recurso legal correspondiente. Con imágenes de Marlon Hidalgo, un reporte de Hugo Morales. Una serie de operativos efectuados desde primeras horas de este martes en dos departamentos permitió la captura de un supuesto narcotraficante y media docena de guardias del sistema penitenciario que se convirtieron en sus cómplices. Los operativos se efectuaron en Ciudad de Guatemala y Zacapa por agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales de la Unidad contra la Trata de Personas. Estos son parte de una investigación que está en marcha por la supuesta violación de una adolescente dentro de un centro asistencial de Zacapa, por lo que en ese departamento fueron allanados tres inmuebles. El Ministerio Público dio a conocer que la investigación inició luego que el año pasado se denunciara un aparente caso de explotación sexual ocurrido en ese lugar. La víctima habría sido una adolescente de 17 años, contactada bajo falsas promesas de un empleo, pero cuando aceptó en febrero de 2017, fue llevada a un hospital ubicado en la Reforma Zacapa, donde se encontraba internado un hombre que guardaba prisión, señalado por los delitos de narcotráfico y que supuestamente padecía quebrantos de salud. Cuando la menor llegó al hospital, habría sido abusada sexualmente en repetidas ocasiones por este hombre y bajo el consentimiento de los guardias del sistema penitenciario que lo custodiaban, pues habrían sido sobornados. Posteriormente, el agresor habría salido de prisión. Sin embargo, en los operativos de esta mañana, las fuerzas de seguridad capturaron a Sergio Oliverio Urrutia Guzmán, alias El Patrón, acusado de narcotráfico y de haber violado a la menor. También se capturó a sus supuestos jefes de seguridad. En esta capital fueron capturados seis guardias del sistema penitenciario, quienes habrían facilitado y consentido la explotación sexual contra la adolescente. Durante estos operativos también se incautó un fusil de asalto y una pistola. Tenemos una actualización informativa en relación a este caso que nosotros le presentábamos en este momento en donde un supuesto narcotraficante y también el guardia del sistema penitenciario pues están liqueados. Le vamos a dar lectura precisamente a este comunicado que nos brinda el Ministerio Público, ya que de acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía contra la Trata de Personas, en febrero del año pasado, una menor de 17 años de edad habría sido captada con falsas promesas de trabajo, de oficios domésticos y trasladada con la finalidad de ser explotada sexualmente. En una primera oportunidad, la víctima recibió un ofrecimiento de 300 quetzales por prestar servicios sexuales a una persona que se encontraba internada en un hospital privado en el municipio de Zacapa. La investigación permitió establecer que dicha actividad ilícita se repitió cinco veces más en el mismo mes, en donde el adolescente fue obligado a permanecer bajo efectos de drogas para ser explotada sexualmente en el centro asistencial. Las pesquisas determinaron que el agresor sexual fue un privado de libertad que permaneció hospitalizado en el lugar, custodiado por guardias del sistema penitenciario, quienes habrían facilitado y consentido el ingreso de drogas y al adolescente que fue víctima de vejámenes por parte del reo vinculado a delitos de narcotráfico. La investigación realizada por el Ministerio Público determinó estar ante la presencia de un grupo estructurado cuyos miembros ejercían una función específica constitutiva de delito. Por el caso previamente indicado esta mañana, la Fiscalía contra la Trata de Personas coordinó la captura de Sergio Oliverio Urrutia Guzmán, alias El Patrón, por los delitos de violación, remuneración por la trata de personas y actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Dos, Roberto Ilcias Ordoñez Fuentes y tres, Aura Yesenia Rojas Hernández, por el delito de trata de personas. Los agentes del sistema penitenciario son Milton Alexander Amador, Carlos Estuardo Subventura, Víctor Giovanni Alvarado, Jaime Pérez Toch, Lorenzo Daniel Kaal Max y Wilfredo Román Hernández, por el delito de incumplimiento de deberes. Y precisamente los guardias del sistema penitenciario aprehendidos esta mañana fueron llevados a la Torre de Tribunales para que rindieran su primera declaración. La captura de seis agentes del sistema penitenciario, la cual se efectuó esta mañana por parte de peritos fiscales del Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional Civil. Déjenme recapitular un poco de qué se trata, por qué fueron capturados estos agentes del sistema penitenciario. Se dice, se conoce que estos guardias fueron sobornados para que pudieran ingresar a drogas, bebidas alcohólicas y también se permitió el ingreso de una joven menor de edad de 17 años, quien lamentablemente fue violada. Todo esto se dio bajo consentimiento de los guardias del sistema penitenciario. Es por ello que posteriormente esta señorita pudo escapar de esta red criminal y pudo denunciar ante el Ministerio Público este flagelo, la violación, por supuesto. Precisamente se trata de Milton Alexander Amador, Jaime Pérez Toc, de 27 años, Lorenzo Daniel Cal Marx, de 30 años, Víctor Giovanni Alvarado, de 24, Wilfredo Román Hernández, de 32 y Carlos Zuc Ventura, de 24. Son seis los agentes del sistema penitenciario los que han sido vinculados a haber recibido soborno por parte de este narcotraficante, alias El Patrón. También se tiene conocimiento que otras personas fueron aprendidas en el departamento de Zacapa. Estamos hablando de Roberto Ilcias Ordoñez Fuentes, Aura Yesenia Rogas Hernández. Y desde luego, pues, la persona denominada alias El Patrón, Sergio Oliverio Urrutia Guzmán, pues se le está vinculando también esta, pues, participación en este delito de violación y trata de personas. Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos. La lluvia, el frío, el viento continúa en el territorio nacional. Se reportan inundaciones en diversos sectores. Tenemos cobertura especial desde el interior del país. Nuestro compañero Marvin García viajó al nororiente y tenemos detalles desde Moyuta, Jutiapa, de cómo está la situación del clima, porque al parecer la lluvia continúa. Y también, por supuesto, al experto en el clima, nuestro buen amigo Erick de Paz, que está con nosotros en el set central para ampliarnos todos los detalles y apoyar a nuestro compañero Marvin García desde el interior de la República. Así que, Erick, por favor, cuéntanos cómo estará la situación del clima en nuestro país. Claro que sí, con mucho gusto, Eli Recinos, qué gusto verte y saludarte. Amigos, buenas tardes a esta hora y saludamos también a Marvin García hasta Moyuta. Pero antes de entrar en detalle, vemos el poderoso huracán Michael, categoría 2, convierto de 180 kilómetros por hora. Ya le vamos a dar los detalles. Con el inicio de esta semana también se inician los llamados de ayuda por parte de distintas comunidades que se encuentran totalmente algunas inundadas debido al desbordamiento de ríos. Una de ellas es Moyuta, en Jutiapa, donde el desbordamiento del río Negro ha provocado ya varios desastres. Nos encontramos en el municipio de Moyuta, Jutiapa, acá en Ciudad Pedro de Alvarado, donde podemos ver que inician a presentarse algunos desastres a consecuencia de las lluvias. Afortunadamente, ha cesado las lluvias en este sector, pero no descartan los vecinos que esto se pueda incrementar en horas de la tarde. Pueden observar parte del inicio de inundaciones que existen en este sector. Acá es el lugar donde pasan vehículos y es parte de uno de los puentes donde nosotros nos encontramos. Es uno de los ríos y han manifestado vecinos cercanos que precisamente donde nosotros nos encontramos es parte de un río. Acá tiene que pasar debajo de este puente el agua, pero la saturación y las constantes lluvias ha provocado que esto se pueda desplegar. Pueden ustedes observar, las personas han tenido dificultades para poder cruzar este puente, porque el agua llega hasta este lugar y les ha sido muy difícil, porque si ustedes pueden observar acá, amigos, televidentes, compañeros, estudios centrales, es parte del puente y ustedes pueden observar que en vez de pasar de lado bajo, está encima del puente. Y esto complica la situación porque hay varias comunidades. Si ustedes pueden observar al fondo, hay varias comunidades. También se ha informado por parte de vecinos que ganaderos están sacando todo a las reces del pasto. Esto a raíz de las inundaciones. Y en el lugar conocido como La Barrona, donde sí hay algunas inundaciones, personas, 35 familias han sido evacuadas, pero ellas no han querido ser albergadas en algún salón por parte de la Conred, sino ellos han buscado sus propios medios con familiares para ir a refugiarse y están sacando todas las aves de corral y así también el ganado de, como repito, del pasto, porque hay inundaciones en este sector. ¿Pueden ustedes observar la fuerza de la naturaleza, del agua acá? ¿Qué río es este, mi amigo? Este, el río Negro. ¿Río Negro? Me cuentan de que en lluvias antepasadas se cayó el puente. Sí, se cayó. ¿Y es parte de este río de dónde está? Sí, se cayó. ¿Y qué hacen cuando ustedes cruzan en este lugar? Cuando va demasiado grande nos tiramos alrededor. ¿Pero tienen por dónde todavía? Sí, por allá. ¿Pero les queda más lejos? Sí, nos queda más lejos. ¿Y esto se ha llegado más ancho? Sí, ajá. ¿Usted me comentaba hasta qué lado? Hasta allá, está llegando el carro. ¿Donde está el pick-up? Sí. ¿Hasta ahí llegaría el río? Ajá. ¿Y eso es en horas de la noche o cuando llueve más? No, cuando llueve más. ¿Y ya como ustedes ven, puede que continúen las lluvias? Sí. ¿Ustedes conocen? Sí. ¿Acá está en un lado, verdad? Sí. ¿Y eso es peligroso? ¿Ha provocado accidentes de alguna persona o la ha arrastrado? Sí, entre veces sí ha arrastrado varios. Gracias. Actualización informativa a través de Noticiete, el área de La Barrona, en Moyuta, Jutiapa, Río Negro. Marvin Ancía cubriendo la región oriental del país debido a estas lluvias. Y eso que no hemos tenido un impacto directo de un sistema como estos, pero es una situación de emergencia. Vamos a tener una actualización ahora desde Moyuta. Continuamos en este desastre acá en el departamento de Jutiapa, pero el más afectado ha sido el municipio de Moyuta, donde ustedes pueden observar parte de los lugares, de las parcelas de este sector totalmente inundadas por las lluvias y que continúan a esta hora de la tarde y preocupa a las personas en este sector. Vamos a tratar de llegar hasta donde están los vecinos, quienes están alarmados precisamente por esta situación, este fenómeno que aún continúa en este sector. Pueden ustedes observar a lo largo, hay varios vecinos, mujeres, hombres, hay niños también preocupados porque también ellos lo que temen es el desbordamiento del río Madre Vieja, se llama aquí el río que está en este sector y este con el desbordamiento del mismo, más a las personas. Algunas han pensado ya salir de este lugar porque ustedes pueden observar, hemos caminado durante este trayecto y está inundado totalmente, todo esto está parejo en este sector. Trataremos de llegar, como repito, con las personas, con estas, que qué es lo que van a hacer, porque la lluvia continúa y eso es lo que a ellos les preocupa, pues, de que solo por las lluvias estén estas inundaciones y no contando con el desbordamiento de algunos ríos. Esto vamos a tratar de conversar con personas en este sector, hasta hacia donde estamos llegando precisamente en este momento. Señora, buenas tardes, ¿cómo está? Preocupados. Coméntenos. Buenas tardes, estamos en directo para los canales de Alba Visión. Si nos puede comentar, por favor, ¿esta es su leyenda? Sí, sí. ¿Esto es solo de las lluvias o ya hay desbordamiento? Pues, imagino que solo por las lluvias. Pero aquí hay un río muy cerca. Sí, está para acá, pero sí, nos va afectando bastante, porque a mí desde ayer, como a la de antes de la mañana, siempre se me trae el agua, porque adentro hay agua, está lleno adentro. Pero ya logró sacar sus cosas. Algunas cosas, las botas las tengo ya subidas en una mesa. Ya no, pero tiene que salir, pues ya le quiero. Sí, aquí es donde se va, pero sí, siempre le estamos sacando las cosas, porque imagínense que se sigue la vez, o sea, que no, hasta donde está el, ¿cómo se llama? El balcón, hasta ahí llegó. Pero ahí fue por desbordamiento, ¿dí? Ajá, ahí sí. Y la lluvia continúa y no ha parado. Sí, es lo que estamos preocupados, va, porque imagínense que ya, este, nosotros aquí, cuando siente uno, ves, solo comienza a llenar, ya, cuando siente uno, está hasta arriba, imagínense, pues yo puedo más salir porque estamos preocupados, si sigue lloviendo, se nos va a llenar más la casa. ¿Pueden ustedes solicitar de alguna forma la ayuda ya de Conredo, de las autoridades, para que les puedan apoyar? Por el momento nadie nos ha venido, están con ustedes que han venido nada más a visitarnos. Pero sí, sí, pues, haría ese llamado entonces a esas personas para que las instituciones competentes les pueden ayudar. Sí, la verdad que eso queremos, ya que gracias a Dios que ustedes vinieron, si nos pueden ayudar acá con esto, porque, quizás con las ayuditas va, porque imagínense que nosotros no tenemos orden de trabajar, se puede, por las lluvias y con esto está lleno, de agobientas y tampoco ha podido ser. No ha podido sacar nada por ese mismo, doctor. ¿Y sus hijos qué pasa? Están acá con mi papá. Ya, ellos están fuera de peligro acá, entonces. Sí, otras gracias a Dios. Pero ustedes tienen que estar cuidando sus pertenencias también. Sí, venimos a ver en la noche y ahorita tenemos para acá. Excelente. Sí, caballero, ¿qué podemos pensar en torno a este fenómeno que aún continúa las lluvias? La verdad que es algo preocupante, ¿verdad? Porque, como ven, no quieren parar las lluvias y tenemos una laguna aquí a la parte que nos está obligando a desalojar, pues, las viviendas que están aquí cerca. Nosotros vivimos aquí y estamos en peligro. Tenemos el río de paz que también está creciendo y cada vez corremos más peligro a todos los que habitamos aquí en esta aldea. ¿Y para dónde salen acá? Y aquí no tenemos para dónde salir. La verdad que ya cada vez el río de paz se salga, nosotros estamos en peligro aquí. ¿Ha sucedido? Sí, ha sucedido. Hace dos años sucedió lo mismo y la verdad que nos tocamos todos, nos toca que venimos a amontonar ahí a las escuelas, porque es la parte más alta que tenemos y la verdad nosotros solicitamos la ayuda de algunas compañías que los echen a mano con víveres o algo que los puedan ayudar porque la verdad que no tenemos nada. Aquí se los agotaron todos los medios porque nosotros somos los recursos para poder comprar. Y no pueden ni trabajar. No se puede trabajar exactamente. Nosotros aquí ganamos la vida trabajando por día y no hay nada, ninguna forma de poder ganar. Por las inundaciones. Por las inundaciones, exactamente. Y es que de acuerdo a expertos aún continúan las inundaciones. Ajá, sí, es cierto. ¿Y se les preocupa más en horas de la noche? En horas de la noche, porque la verdad que aquí imagínense que se llegan a inundar las carreteras, ya no tenemos salida para ningún lado. Excelente. Bueno, lamentamos eso, señor, y de veras que ya, yo sé que ya se están dando cuenta las autoridades y va a llegar la ayuda, la respuesta por parte de las instituciones competentes ante esta emergencia. Ok, gracias. Muy amable a ustedes también por venir aquí a apoyarlos en esto para que se den cuenta de lo que está sucediendo aquí en el parcelamiento Montuja. Muchas gracias, amigos televidentes. Ya escucharon parte del escenario que existe con muchas viviendas, no solo como la de ellos, sino también de otros lugares. Podemos observar a los niños acá. También se encuentran afectados y, como ya lo han manifestado ellos, preocupa la situación porque en cualquier momento el desbordamiento de ríos, esto puede provocar otro desastre. Hace dos años exactamente sucedió eso. Vamos a tratar de hablar con otras personalidades acá, en este lugar. Caballero, buenas tardes. Coméntenos, por favor, usted afectado totalmente por esta inundación. La verdad que sí, y nos preocupa porque esto puede seguir y las consecuencias pueden ser severas. La verdad que les agradecemos porque a esta unidad que anda reportando esto tan importante, porque a veces no se da. y ahora creo que ha llegado esa oportunidad de informar sobre lo que sucede acá en nuestra comunidad y se les agradece por estar acá y... ¿Y usted a la expectativa? Gracias a nuestro intrépido reportero Marvin García y su camarógrafo José Cotzajay en el lugar en vivo de esta situación que es de emergencia. Y es un llamado a las autoridades municipales, las autoridades que les concierne esta situación en cuanto a las evacuaciones y la atención por los alimentos que estas personas en estas horas de emergencia necesitan. La pregunta es por qué si el huracán se ha estado alejando, las lluvias prevalecen. Porque el sistema activó las propias zonas de lluvia en el océano Pacífico. Y entonces toda la costa, desde ayer incluso El Salvador, la frontera, la región de Santa Rosa, toda la costa de San José, con lluvias y está previsto para Retarulú y Chamberico también esta misma situación. Gracias, vamos a estar en contacto con Marvin García y José Cotzajay a lo largo de esta emisión. También en las últimas horas, las comunidades de Chiquimulía, todo lo que tiene que ver Chiquimulía, Huazacapán, la zona de Tazisco, esto ubicado en Santa Rosa, han sido golpeadas fuertemente. Como decían ellas, solo por lluvias acumuladas y saturación del terreno. Pero en otros lugares también ya se han estado presentando el desbordamiento de ríos. Así amaneció este martes la comunidad de Monterrico en Santa Rosa, inundada por el desbordamiento del canal de Chiquimulía y otros ríos aledaños. Hasta el momento alrededor de 20 viviendas se encuentran inundadas en su totalidad debido a la gran cantidad de agua. Como se observa, las inundaciones han alcanzado un nivel tan alto que las personas han optado por utilizar sus lanchas de pesca para movilizarse, mientras algunos se atreven a utilizar sus vehículos de dos o cuatro ruedas, sabiendo que en cualquier momento podrían quedar atrapados por el agua o la cantidad de objetos que ésta arrastra. El área rural de Santa Rosa no se ha escapado a la crecida de los ríos. La aldea El Cebollito, siempre en Chiquimulía, es el mejor ejemplo. Como se observa, los campos de pasto están cubiertos de agua y los caminos vecinales lucen intransitables. Alrededor de cinco viviendas están inundadas en este sector. Algunos kilómetros después de Monterrico se encuentra la aldea La Avellana. Actualmente luce como si fuera una pequeña Venecia. Las calles y avenidas quedaron bajo el agua, mientras que 23 casas están anegadas y los habitantes han tenido que buscar refugio con familiares. De forma similar a lo que ocurre en otras partes de Chiquimulía, en la aldea La Avellana también tienen que utilizar lanchas o cayucos artesanales para poder movilizarse en busca de ayuda. Bien, pero en medio de toda esta emergencia que viven comunidades como La Avellana, como Monterrico, como Tazisco, en la zona de Chiquimulía, de Huazacapán, algunos pobladores, fíjense, han visto beneficiados, se han visto beneficiados con el inesperado alimento gratuito. Y le vamos a decir por qué. Lo que ha afectado los departamentos de Jutíapa y Santa Rosa ha provocado una emergencia por inundaciones en diversas comunidades. Pero en la aldea La Avellana, no todo ha sido negativo. Como si fuera maná caído del cielo, los pobladores se llevaron una gran sorpresa al ver que las calles y avenidas de la aldea se llenaron de diversas variedades de peces, que en temporada de verano ellos tienen que salir a pescar al mar y algunos son difíciles de atrapar. Como se observa, los pobladores se reunieron en las calles con botes y todo tipo de recipientes para poder recoger la mayor cantidad de peces posibles, no solo para su consumo, sino también para poder tener alguna fuente de ingresos que les permita subsistir durante esta crisis. El desborde de ríos arrastró a todos estos peces y como si fuera una parábola de la Biblia, fueron entregados en las manos de los habitantes de la aldea La Avellana. Las cosas interesantes y curiosas que ocurren en medio de situaciones tan críticas como la cercanía con un huracán y la activación de lluvias, esto ocurrió entonces en La Avellana, cerca de Tazisco, Santa Rosa, y entonces esto también va a pasar a la historia de esta región. Definitivamente, fíjense ustedes a qué grado ha llegado la acumulación de lluvia en estos lugares, las inundaciones que los peces se salen del canal de Chiquimulía y en los lugares cercanos a la misma pueden estar con libertad, hasta que son pescados, por supuesto. Vamos a tener más información, lo invitamos a que mantenga la sintonía. Este es Noticiete, una breve pausa, enseguida volvemos con más. Gracias por la preferencia para Noticiete, el beneficio es que está bien, muy bien informado. Y también gracias a ustedes por enviar el WhatsApp de Noticiete en el 55348061, 55348061 sus videos. Esto nos sirve a nosotros también muchísimo de referencia de cómo está la situación que se vive de emergencia. Así como visitamos el área de La Avellana, Monterrico, Tazisco, hay una aldea que se llama El Panal, muy famosa de hace mucho tiempo. El Panal es una aldea que está saliendo de Tazisco, camino a La Avellana, pues ahí nos han enviado estas imágenes de la aldea El Panal, en la cual pues la situación es crítica y de emergencia. Por favor, las autoridades encargadas de este asunto en cuanto a evacuaciones, pero particularmente están solicitando víveres, el alimento, ya que no se puede juntar fuego, no se puede cocinar los alimentos. Hay niños, hay personas de edad que necesitan esta atención, beber agua potable de igual manera, así es que solicitan a través de Noticiete que se les dé atención. Esto es en el área del Panal. Posteriormente saliendo de Tazisco, por favor, ahí está, ya ha presentado el video que nos han enviado, 55348061, por favor, el WhatsApp. Tenemos más información con Marvin García, que está cubriendo la región oriental de Guatemala, con esta situación de lluvias, ya no provocadas por el huracán, pero sí con remanentes y activación del sistema en el Pacífico. Él está en el río La Paz, y aquí la información. Continuamos en el departamento de Jutiapa, pero esta vez en el río La Paz, acá en la aldea Arenal de Moyuta, Jutiapa, donde ustedes pueden observar el crecido que se ha notado, esto a consecuencia de las fuertes lluvias. Este es el sector donde las personas, para llegar a la barrona, hacia la playa, utilizan lanchas para poder movilizarse y poder cruzar este río, que está crecido de acuerdo a las personas y los lancheros, quienes trabajan en este sector. Pueden ustedes observar cuál es la temática, y es que acá dejan sus vehículos, y posteriormente cruzan este río, y las personas tienen que utilizar carros, para después 30 minutos, para llegar a la orilla de la playa, del lado de la barrona, hacia donde nosotros nos dirigimos, precisamente porque las personas han sido evacuadas en este sector. De acuerdo a lo que tenemos nosotros establecido, es de que varias autoridades de Conred, y municipales se encuentran en ese sector, hacia donde nosotros queremos llegar, porque pueden ustedes observar parte del río, La Paz, en este sector. Esto lo que ha complicado es de que tiene fuerza, y los lancheros tienen que utilizar y manovrear, para poder llegar y cruzar a las personas, quienes constantemente vienen a este lugar, a disfrutar de la playa de la barrona, acá en Jutiapa, en Moyuta. Jutiapa, y pueden observar ustedes, parte del trabajo que realizan los lancheros, importante, dos quexales es el costo, que cobran las personas, para poder cruzar este río, que lleva fuerza, y que ellos tienen que esquivar, la fuerza del río, de la naturaleza, para poder cruzar al turismo, nacional y extranjero, y así como vecinos, quienes viven en la barrona, en este sector, donde hay fuertes inundaciones. Gracias a Marvin García, y José Cozajay, en el río La Paz, en esta hora de emergencia. Una pausa, enseguida Eli Recinos, con más información. Estamos de regreso en Noticiete, con más información, y jugar a ser bombero, le costó muy cara a un pequeño en Chimaltenango, luego que su cabeza, se quedara atorada en un lechero, el menor se encontraba, en el comedor de su madre, cuando sucedió el incidente. Ángel García, de dos años, en las pocas palabras que expresa, siempre indica que sueña con ser bombero, y como todo niño, juega a hacer realidad ese deseo. Utiliza su creatividad, con lo que tiene a la mano, para hacer un traje, un buen momento. Sin embargo, su último intento, no fue del todo satisfactorio, y es que mientras se encontraba, en la cocina de su vivienda, ubicada en la quinta avenida, y cuarta calle, de la zona 2 de Chimaltenango, el pequeño tomó una olla de peltre, y se la colocó en la cabeza, para simular su casco. Momentos después, cuando sus padres, quisieron quitarla, ésta se encontraba atorada, por lo que llamaron, de inmediato, a los cuerpos de socorro, quienes lo trasladaron, al Hospital Nacional del Departamento. Médicos y enfermeras, utilizaron equipo especial, para sacar la olla. La madre de Ángel, indicó que ella, se encontraba en la cocina, junto a él, pero que nunca pensó, que esto sucedería. Es un buen momento, para recomendar, a los padres de familia, y a quienes tienen a cargo, a menores, que presten atención, a todo lo que los pequeños toman, y eviten, en la medida de lo posible, insinuos. Estamos de regreso, con más información, y la comisión fiscalizadora, que investiga la compra, de un edificio, para el Ministerio Público, en la zona 5, anunció, que mañana, presentará el informe, de su investigación. Es decir, si se va a recomendar, que se presenten denuncias. Definitivamente, incluso, solo el hecho, de que exista, ya un informe, de la Contraloría General de Cuentas, que dice, que estaba sobrevalorado, y esto ya es un reparo, para el Ministerio Público, y esto ya debería, de estar, en el Ministerio Público, denunciado, por parte, de la Contraloría General de Cuentas, y, lógicamente, pues, deducir las responsabilidades, a las personas, que resulten responsables. ¿Cuántos pasos, de la función de trabajo? Bueno, el DICAVI está mintiendo, aquí hay un informe, que fue fabricado, para ese precio, porque, según la Contraloría General de Cuentas, en su informe, actualmente, tiene una sobrevaloración, porque, el informe, que refleja, la Contraloría General de Cuentas, es de 31 millones de quetzales, no tomando en cuenta, los millones de quetzales, que ya se le invirtió al edificio. Esto está aquí documentado, y lo ratificó, prácticamente, el Cerco, que fue el que hizo, el informe, de la Contraloría General de Cuentas. A la larga, el desfalco, resultó siendo, aproximadamente, de 8 millones de quetzales, una sobrevaloración, de 8 millones de quetzales, porque, el informe, la Contraloría General de Cuentas, también la pudimos concatenar, con el informe, del precio, del avalúo, que tiene la Municipalidad de Guatemala, que también es de 31 millones de quetzales, actualmente, no tomando en cuenta, también, los 4 millones de quetzales, que le fueron invertidos, ya, por el Ministerio Público, en ese edificio. ¿Cuántos pasos, estamos de regreso en Noticiete? Muchas gracias por acompañarnos, vamos a finalizar, con un agradecimiento, a todos los guatemaltecos, de buen corazón, que han ayudado, a través del segmento, Historias de Vida, a Don Isabel, una persona, que tiene tumores, y no tiene familia, veamos esta historia. Así es compañeros, muy buenas tardes, y nosotros continuamos, con las buenas noticias, acá en este segmento, esta vez, de nuevo, estamos acá, en la comunidad de Chanrayo, en San Agustín, a Casahuasca, el progreso. Esto, para traerle muy buenas noticias, ya que recuerdan ustedes, el caso de Don Isabel, un hombre, que no tiene familia, sin embargo, fue recibida, por unas personas, de buen corazón, para brindarles un techo, y también alimento, sin embargo, él padece de un tumor, que poco a poco, se va agravando más, esta enfermedad, y pues obviamente, las personas que lo recibieron, son de escasos recursos, y no tenían, para poderle comprar lo necesario, sin embargo, gracias a ustedes, pueden ver en la pantalla, todo lo que ahora, él tiene, todos los implementos, que las personas de buen corazón, le han venido a donar, para que él pueda continuar, y seguir adelante, con esta lucha que tiene, en contra de la enfermedad, que padece. Hoy, esta es la historia, que le estaremos presentando, a las 22 horas, acá, en el noticiero, en la misión estelar, y por supuesto, también, el agradecimiento respectivo, que se le va a dar, a cada uno de ustedes, por parte de don Isabel, para que nos comente, me imagino usted, contento, de todo lo que los guatemaltecos, lo han apoyado, un agradecimiento, para ellos, gracias, para las personas, que lo han apoyado, gracias, que me ha apoyado la gente, usted ya se siente, más tranquilo, porque tiene sus pañales, tiene su comida, tengo mis pañales, mi comida, y todo, bebida, y todo, me bañan, y todo, y es de esta manera, como las personas, pues lo han apoyado, no solo los de esta comunidad, sino también, de otros departamentos, han venido también, de la ciudad capital, es por eso, que de nuevo, le hago la invitación, a las 22 horas, para que nos pueda, sintonizar este día, con las informaciones, yo regreso con ustedes, al set principal, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Luisa, gracias por invitarnos, esta nueva historia de vida, y por supuesto, gracias a los guatemaltecos, por siempre ayudar, y de esta manera, nos despedimos de ustedes, gracias por acompañarnos, buena tarde, precaución con la lluvia.